bienvenidos en esta ocasión queremos que hagas parte del webinar número 3 estaremos tratando el tema de correos corporativos el cual se realizará el día jueves 11 de marzo para obtener información y el enlace de acceso ingresamos al mensaje de las novedades allí encontraremos las opciones para las dos sesiones del mismo esperamos tu asistencia muchas gracias